A pesar de que el Gobierno Nacional designó entre sus voceros de paz a eludiar Felipe Camacho Chávez, Steven Guevara Vega y Daniel Fernando Ruiz, el juzgado 28 penal de conocimiento de Bogotá, negó la solicitud de libertad a jóvenes detenidos por cometer presuntos delitos durante las protestas de 2021. El despacho explicó que su respuesta tiene que ver con una falta de competencia, es decir, que el fallo debía revisarle un juez de control de garantías y no uno de conocimiento. Resulta improcedente por carecer de competencia, pronunciarse de fondo sobre las solicitudes de libertad, pues la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales durante el trámite del proceso penal es el juez de control de garantías, se lee en el auto del juzgado 28. El juzgado recordó que ya había emitido una resolución idéntica el pasado 16 de diciembre, cuando negó la libertad de Santiago Márquez Charriz y Adriana Esperanza Bermeo. ¿Quiénes son los jóvenes detenidos? Están sindicados, pero ninguno está condenado. La Fiscalía había pedido entre cuatro y nueve años de prisión para estos integrantes de la primera línea en Gativá. El ente acusador afirmó que los tres procesados son responsables por delitos relacionados con el vandalismo, lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, perturbación de transporte público, entre otros cargos, por hechos ocurridos el 28 de mayo al 9 de agosto de 2021 durante el paro nacional. Los tres jóvenes fueron detenidos junto con otras diez personas el pasado 10 de noviembre de 2021. Según ha afirmado el gobierno, fueron seleccionados para ser voceros de paz, debido a que pertenecen a organizaciones sociales y humanitarias o han ejercido liderazgos comunitarios.